Mira, aquí estamos en la mesa Mira, y es más Habla ideal, di hola mamá Hola Aquí vas a salir tú en el video Mira, aquí está la computadorita Esta que compramos Entonces Aquí tengo, oh, no puedo yo ver de qué lado Porque están los sumarinos de aquella Entonces nomás desde aquí Pero ahí está, a ver, saluda Gaby Hola Leo, hola Leo, ¿cómo está vos? Pero ve a la cámara Es que estoy viendo dónde pataqué ¿Dónde estás? Ahí está, mira Y aquí estoy en la mesa Y aquí tengo el laptop Entonces aquí estoy conectado Y ahí les voy a mandar el video Aquí está una vista del depa Mira, ahí está Está borracha Órale pues Ahí va, eh